Este es un informe especial Este es un informe especial En este Guamida, aquí en el Boulevard del Este, a muy cerca del Parque Acuático Sissima Vamos a trasladarnos para hablar con los miembros de la Policía Nacional de Tránsito En este momento, aparentemente la persona salió ilesa Observamos aquí, podemos describir el motor parcialmente destruido El motor de este automotor, de este vehículo marca Volvagen Jetta, color rojo Ha quedado destruido totalmente con las llantas hacia arriba Y vamos a salir de este sector para hablar con algunos de los miembros de la Policía Nacional Porque ya están aquí en la zona, aparentemente no hay muertes No hay pérdida de vidas aquí, el conductor del mismo Pues supuestamente salió ileso en este accidente que se ha dado aquí En el Boulevard del Este, Televidente Diablo, como habla Televisión Digital Vamos a hablar con algunos miembros de la... Como podemos observar aquí, niños, en el periodismo activo y demostrativo, miren Aquí está como el conductor pierde el control del vehículo Se arrastra, se va de un solo, se va, miren, con las llantas hacia arriba No hay víctimas, el carro está solo, no hay nadie, no tiene nadie en el interior del mismo Se llevó de patilla, se llevó, miren, un árbol, miren, de raíz Arrancó un árbol, producto del impacto Ya están aquí los de la Policía Nacional Vamos a hablar con algunos de ellos Oficial, oficial, ya se hizo el llamado para que ven aquí Oficial Ramos, no hay muertos, ¿verdad? No, ni personas lesionadas, fue solo lo que dio vuelta Aparentemente habrían dado bajo el efecto del alcohol, no se sabe, ¿verdad? No, la verdad, no se sabe de eso todavía Digo, oficial, por la forma, ¿cómo se fue el carro? ¿No se arrastró y se fue hasta allá con las llantas hacia arriba? Así es, así es, y impactó en un árbol que está ahí al fondo Bueno, se ha destruido el carro, ¿verdad? Sí, completamente Tiene que venir a hacer levantamiento, ¿verdad? Sí, ya nosotros estamos años también esperando la grúa para sacar el vehículo de ahí ¿El conductor no se sabe de nada? No, no tenemos conocimiento ahorita Solamente que el carro que dio, de repente, salió y se fue, el mismo susto Así es, así es Gracias al oficial Ramos de la Policía Nacional De la Policía Nacional de Tránsito Lo que ha pasado aquí, Televidente Diablo, ¿cómo habla Televisión Digital? No hay duda que la gente anda loca Anda loca la gente manejando fines de semana Impresionante la cantidad de accidentes que se están dando en nuestro país Eso es lo que podemos informar Amigo, hay que andar tranquilo con la moto, ¿verdad? Hay que andar bastante tranquilo porque de repente anda mucho loco en la calle Mucho loco en la calle Y en moto también, no es que usted ande loco Pero anda mucho loco en moto también Es correcto, porque a veces aquí uno anda prudentemente Siempre hay otro que anda descuidadamente en la calle, circulando Porque a veces a uno siempre le echan culpa a la moto Que la moto aquí siempre nos tildan de nosotros que somos de problema Pero a veces ellos no se percatan también de los errores que ellos tienen Tiene razón usted, con toda la razón del mundo Bueno, eso es lo que podemos informar en este periodismo activo demostrativo Boulevard del Este, muy cerca del Parque Acuático de Cisima Adelante estudios en Tegucigalpa Este es un informe especial